Y estamos de regreso en esta entrevista a distancia con los directores de las preparatorias 7, 9, 1 y 15 de la Universidad Autónoma de Nuevo León por medio de la plataforma Teams, que ha sido una herramienta fundamental en la estrategia digital que ha implementado la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y continuamos con otra pregunta que hemos preparado el día de hoy, que bueno, nos gustaría que nos hablaran, ¿cómo visualizan para el futuro la estrategia digital? ¿Cómo ven en los próximos días? Tal vez ahorita ya estamos por culminar el semestre enero-junio 2020, ya se está cerrando, pero ¿qué sigue? ¿Cómo se va a llevar a cabo esta estrategia en el futuro? Iniciamos primeramente con la maestra Claudia de la preparatoria número 9. Muchas gracias. Sí, Leti, pues yo creo que en definitiva la implementación de esta estrategia digital llegó para quedarse. Como bien nos dice el ingeniero Rogelio, nuestro rector, el camino ya estaba atrasado desde tiempo atrás, pero esta contingencia nos orilló, nos obligó un poquito a acelerar el paso y podernos transformar para seguir brindando una educación de calidad a todos nuestros alumnos. Y pues bueno, ahora podemos decir que estamos 100% preparados ante esta nueva era digital y el aprovechamiento de estas herramientas tecnológicas para futuras generaciones. Podemos incluso visualizar un incremento considerable en la oferta educativa en la modalidad a distancia con la que ya cuenta nuestra universidad hacia todos nuestros estudiantes. Entonces, pues definitivamente yo escuchaba al doctor Edelmiro en una entrevista anterior que este es un botón que ya se tocó y no nos podemos ir para atrás, al contrario, seguir aprovechando estas herramientas. Muchas gracias. Claro, maestra Leti de la preparatoria número 7. ¿Cómo ve la comunidad de esta dependencia a la estrategia digital en el futuro? Sí, pues indudablemente, pues con un crecimiento exponencial, lleva un tramo recorrido y ha sido con éxito. La estrategia digital de la universidad, inclusive ha sido reconocida por la mejora en la experiencia del usuario, lo que nos indica que frente al contexto actual, con las experiencias adquiridas y el proceso de mejora, de esa mejora continua a la que es sometida, aportará mayores beneficios a nuestra comunidad universitaria. Y por consecuencia, a toda la sociedad al contar con profesionistas mejor capacitados para el mundo del trabajo. Es conveniente señalar que en el contexto actual, esta estrategia digital abre las puertas a nuevas alternativas y herramientas para la educación. Las modalidades no escolarizadas y mixtas se verán beneficiadas con un mayor bagaje de recursos y las presenciales serán más dinámicas al explorar nuevos caminos de superación que provee, pues precisamente, la tecnología. Yo creo que esta adaptación al cambio es precisamente una de las lecciones de vida que nos deja esta pandemia y que además es una de las competencias que buscamos desarrollar en nuestros estudiantes. Entonces, la vida laboral y personal, pues está llena de cambios. Avanzar en la vida siendo flexibles, pues nos otorga un valor agregado a cualquier profesionista. Gracias. Maestra, bueno, pues gracias por compartirnos cómo es que vislumbra esta estrategia digital en el futuro. Y ahora, bueno, es el turno del maestro Hualco y que nos comparta, bueno, su opinión. Gracias. Pues bueno, yo creo que ante toda situación o contingencia o situación difícil, pues siempre hay cosas buenas. Yo creo que esto definitivamente, más que hablar del futuro, yo creo que ya estamos hablando del presente. Y yo pienso que es el tiempo justo para hacer un alto en el camino, para valorar muchas cosas, pero definitivamente para hacer un poquito más de conciencia y sobre todo de sacarle el mejor provecho al uso de todas estas tecnologías que definitivamente han llegado para quedarse. Yo creo que algo que ha sido bien importante en esta estrategia y en estos tiempos es que sin duda alguna se han abierto muchos canales de comunicación que antes no existían. Y que sin duda alguna ahora se van a quedar por muchísimo tiempo. Incluso esto nos ha obligado también a ser muy creativos. Incluso les comento que, bueno, tan es así que hasta el Día de las Madres, el Día del Maestro, lo celebramos de manera virtual. Entonces yo pienso que esto nos abre muchísimo el panorama. Definitivamente, insisto, esto ha transformado bastante, como bien lo dice nuestro señor rector, pero esto llegó para quedarse. Ya no es futuro, ya es el presente. Finalmente, maestro Erick, platíquenos cómo ve en el futuro esta implementación de la estrategia digital en su preparatorio. Sí, claro que sí. Sin duda lo primero que tenemos que visualizar son los retos de la educación media superior ante lo que está pasando desde la pandemia del COVID-19. Los cuales creo que se pueden agrupar en tres grandes rubros. Por ahí estuvimos con la directora digital, la doctora Lucero Cavazos, donde nos enseñaba todo lo que es la educación online, enseñar a aprender. Realmente eso es algo, como lo comentaba el maestro Gualcoy, eso es algo que ya no es el futuro, eso es lo actual, eso es lo que tenemos hoy por hoy. Pero sobre todo asegurar la igualdad de oportunidades educativas para todo ese alumno que es vulnerable. Y lo que tenemos que hacer también es enfocar nosotros los contenidos educativos hacia un desarrollo de competencias transversales y socioemocionales. Toda vez que el estar frente a un monitor nos causa cierto pánico o pánico escénico, como le llaman ciertas personas por ahí. Sin embargo, como todo reto que existe también surge en áreas de oportunidad, como lo acaban de comentar mis compañeros directores, que esto es lo que debemos de nosotros capitalizar retomando el tema, sobre todo de la cobertura en el Estado de Nuevo León. Esta estrategia que se vislumbra un espacio suficientemente amplio para poder atender a la población estudiantil, que por alguna limitación de espacios físicos en la dependencia de todos los niveles, de nivel medio superior de este sistema o de demás subsistemas, se quedaran sin estudiar. Sin lugar a duda, eso lo es sin lugar a duda, es un hecho. Es decir, estamos ante una oportunidad de darle una solución de cobertura educativa en el nivel medio superior en el Estado. Es interesante esto que menciona Maestro Eric, que por medio de esta estrategia, el uso de esta plataforma, por ejemplo, la Teams que hemos estado utilizando, es una excelente oportunidad para que más jóvenes de otros lugares, tal vez fuera del área metropolitana, tal vez por limitación de espacio, pero que puedan formar parte de las aulas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y como lo menciona, pues ampliar la cobertura. Y en resumen, pues la estrategia digital llegó para quedarse y veremos en los próximos semestres cómo es que se va desarrollando esta estrategia que ha implementado la Universidad Autónoma de Nuevo León a raíz de COVID-19, pero que la máxima casa de estudios ya iba encaminada hacia este trabajo. Muchas gracias, maestros. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos con más información ya en el último bloque de este programa especial de Estrategia Digital UANN. Estamos de regreso ya. Ya en la última parte de esta entrevista con los directores de las preparatorias 7, 9, 1 y 15, quienes nos hablan acerca de cómo se ha vivido, cómo se ha implementado la estrategia digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León en cada una de sus dependencias. Y pues ya para terminar, nos gustaría que nos hablaran de un trabajo muy importante que ha hecho la universidad, pero en definitiva cada dependencia está haciendo su trabajo en cuestión de informática, un trabajo muy importante que está detrás de toda esta estrategia digital para que los estudiantes puedan acceder a sus clases en línea, puedan conectarse a la plataforma Teams y que puedan continuar o culminar ya con el semestre de enero-junio 2020. Iniciamos en esta ocasión con el maestro Erick de la preparatoria número uno. Sí, claro que sí. Realmente en la preparatoria nos fuimos enfocando a través de los diferentes rangos de la institución. Empezamos primero capacitándonos lo que viene siendo la parte administrativa, posteriormente con los coordinadores de la academia y a su vez con cada uno de los respectivos docentes. Formamos los grupos en team para empezar con nuestros representantes de grupo y a la vez fuimos llevando a cabo esa estrategia digital a través de la dirección de tecnologías de la informática de nuestra institución, que realmente ciertos maestros con conocimientos fueron los que nos han estado ayudando a permear la información a cada uno de los diferentes departamentos. Por ejemplo, ellos mismos fueron los que hicieron la creación del prefecto virtual para poder realizar todas las supervisiones a través de las infografías que nosotros ponemos en las redes sociales para tener ese canal de comunicación. Por ejemplo, en caso de que algún alumno quisiera alguna carta de que es estudiante de la institución, alguna copia de CARDEX, ¿cómo poderlo hacer de manera virtual sin necesidad de que llegara hacia la institución? Es importante saber que la universidad siempre preocupada debido a que estamos viviendo esta pandemia y que no vaya a repercutir en nuestros trabajadores y en nuestros estudiantes, obviamente, buscar siempre el bien común. Realmente, los que conformamos la comunidad educativa de la preparatoria número uno, sabemos que es difícil esta crisis que se vivió en la universidad porque realmente todos vamos en el mismo barco, pero realmente si estamos todos en el mismo barco vamos a superar esa tormenta del coronavirus, por lo que los invito yo realmente a navegar juntos, porque estoy consciente que esta crisis que es mundial, que obviamente nos muestra un vacío, que es desalador, sin embargo, arrasa con todo lo que hay en el paso, pero nosotros como seres humanos podemos descubrirnos, reinventarnos, y que realmente ante esta crisis y estas dimensiones, lo que hacemos es activar esa solidaridad que tenemos con cada uno de nosotros. Aquí en la preparatoria uno, aprovecho realmente este medio para agradecer profundamente a las autoridades, a nuestro señor rector, al maestro Rogelio Guillermo Garza Rivera, a nuestro secretario general, al doctor Santos Guzmán López, a la secretaria académica, a la maestra Emilia, a todos los pares de familia que confían en la Universidad de Nuevo León, en la preparatoria número uno, a los alumnos que entregan día a día su entusiasmo para llevar a cabo estas clases en línea. Ampliamente reconozco a cada uno de mis docentes que entregan cuerpo y alma para llevar a cabo esas unidades de aprendizaje hasta nuestros hogares a través de estas cuestiones digitales. sigamos cuidándonos los unos a los otros, sigamos atendiendo las recomendaciones de nuestras autoridades universitarias y de salud y estoy seguro que con la interés y la disciplina que nosotros podamos tener, vamos a salir adelante de todo esto. No vayamos a caer en pánico, tenemos una gran responsabilidad como capitales de barco de cada una de nuestras dependencias. Sabemos que no estamos solos porque todos, todos somos uni. Pues muchas gracias maestro Erick y ahora vamos con la preparatoria número 15. Maestro Walco, pues coméntenos cómo ha sido el trabajo que han hecho, el trabajo que no se ve pero que está detrás de la pantalla, de la computadora, del dispositivo, que es personal de informática, que es personal directivo, que son docentes que están trabajando en conjunto para que toda esta estrategia pueda funcionar debidamente. Gracias, pues yo creo que definitivamente y muy semejante a como sucede en un programa de televisión, pues vemos por ahí el escenario, pero definitivamente para que se logre esa conjunción de todas las situaciones y que se presente en una pantalla, definitivamente hay un staff muy grande trabajando detrás de todos nosotros. Ese equipo de trabajo que está en cada dependencia, ese equipo de trabajo que siempre ha estado al pie del cañón y que definitivamente, bueno, el Departamento de Informática es uno de los más esenciales en esta contingencia, pues dada la naturaleza. Y bueno, yo creo que en este Departamento de Informática, pues algo bien importante también, pues que nos ha servido mucho, son las redes sociales, el soporte de todas las plataformas, pero sin duda alguna yo creo que ahora se da un fenómeno que quizás anteriormente no se daba. Yo creo que la gente ahora tiene definitivamente contacto directo con los directores y yo creo que eso es bien importante porque yo creo que todos nuestros compañeros de preparatorias, de facultades, hemos estado muy al pendiente, tanto de los alumnos como de los padres de familia, todos los tutores que siempre han estado al pendiente de los alumnos, definitivamente han estado trabajando de una manera muy intensa y podemos hacer que la educación siga siendo siempre integral. Pero yo quiero también, pues mencionar algo bien importante, la parte humana, yo creo que a pesar de que todo esto ha sido a través de las tecnologías, definitivamente la parte humana se ha consolidado bastante. Yo creo que todos, sin duda alguna, nos hemos sensibilizado y como ya lo he comentado anteriormente, nos ha unido mucho. Esto es una hermandad muy bonita, sin duda alguna nos está juntando, nos está acercando tanto a los estudiantes como a los padres de familia. Y pues bueno, también yo quisiera agradecer a nuestro señor rector por todo el apoyo y la confianza depositada en todos nuestros compañeros para poder sacar adelante nuestra estrategia digital desde nuestras pincheras. Pero también quiero agradecer definitivamente a todo el equipo de trabajo, a los maestros, a todo el personal, a mis compañeros directores de preparatorias y facultades en toda esta hermandad, a los padres de familia, pero lo más importante, a nuestra razón de ser, a todos nuestros estudiantes absolutas, enteras e infinitas, gracias. Así es, pues, gracias por compartirnos este mensaje, maestro Hualcoy. Y maestra Leticia, ya lo señalaba el maestro Hualcoy, esta estrategia, bueno, lo comparaba con un programa de televisión, que detrás de todo esto, pues, hay un gran equipo que tal vez no se ve, pero que están trabajando arduamente, llámese docentes, administrativos, personal de informática, que están día con día trabajando para que, bueno, la razón de ser de la Universidad Autónoma de León pueda continuar con sus estudios. Sí, indiscutiblemente, digo, esta ha sido la ocasión para que entre la innovación, pero yo creo que sí necesitamos y agradecemos a toda esa parte importante de apoyo de nuestros administrativos, nuestro departamento de sistemas, todos los maestros y demás que nos echan la mano en todo esto, digo, nosotros solos no podemos, ¿verdad? Necesitamos esa conjunción de esfuerzo para que se lleven a cabo esas acciones. Y, bueno, pues, nuestras maestras, maestros, pues, han echado mano de esas competencias docentes donde emergiendo, pues, esas clases llenas de contenido y formas valiosas. Pues, atraer a los estudiantes es un reto, es un reto y estando en el aula y en un entorno virtual es aún mayor porque debemos captar la atención, reforzar esa vocación, siendo empáticos, siendo pertinentes, pero con esa satisfacción yo veo que está surgiendo la mejor versión de nosotros. Primero, pues, quiero también agradecer y reconocer el compromiso de la comunidad estudiantil, de nuestra preparatoria, muchas gracias a todos ellos, del personal administrativo que está ahorita trabajando día a día, a esa planta docente también, gracias, gracias por todo su esfuerzo. Bueno, pues, como acabo de decir, sin ustedes, pues, no es posible contar con una educación de calidad, ¿verdad? Esta generación, pues, va a estar marcada por la pandemia, por lo vulnerables que somos los seres humanos, pero, pues, también por la solidaridad, por nuestra capacidad de adaptarnos y también de sobreponernos. Este reto lo estamos venciendo juntos y tengo la confianza, tengo la confianza de que llegaremos a buen término del semestre, puesto que ya hemos hecho y recorrido la parte más difícil. A los estudiantes, nuestra razón de ser, les digo que juntos demostremos que sí se puede. Ahora resta, pues, continuar y terminar. La universidad ha trabajado y sigue trabajando fuertemente para que esta estrategia digital sea uno de los mejores aliados. Los invito a que juntos demos ese último esfuerzo del semestre. Nos falta muy poco, muy poco para lograr la meta y estamos cerca, cerca de ustedes. Somos un equipo y, como tal, no los dejaremos solos. Cualquier duda e inquietud que surja, pues, pueden comunicárnosla a través de las plataformas digitales y de las redes sociales. Las y los maestros estamos capacitados para apoyarlos y sé que juntos saldremos adelante. Y este proceso será todo un éxito. Tengan confianza. Se han adaptado muy bien a las sesiones virtuales y se han preparado sobre los contenidos contemplados para el examen. Ustedes darán lo mejor de sí mismos, estén tranquilos. Sé que les va a ir muy bien porque han trabajado mucho en todo el semestre y, en particular, en las últimas semanas. Realmente no existe imposible cuando se tiene un sueño firme. A quienes están en cuarto semestre, la ilusión, pues, es graduarse, terminar para entrar a la facultad, a estudiar esa carrera que van a elegir. Y para quienes cursan el segundo, pues, significa llegar a la primera mitad que lo sitúa cada vez más cerca de esa meta. Y, bueno, pues, todos tenemos sueños que nos mantienen con esa ilusión de superarnos. Para los maestros, esos sueños tienen que ver con el éxito de ustedes. Nos preparamos todos los días para ofrecerles lo mejor y, pues, nos llena de orgullo verlos triunfar. Aprovecho también este espacio para agradecer el apoyo incondicional de los padres de familia, con quienes hemos mantenido una comunicación estrecha y muy, muy productiva. Nuestra gran familia escolar se distingue precisamente por la unidad y solidaridad de sus integrantes. No tengo duda alguna que la Universidad Autónoma de Nuevo León saldrá una vez más fortalecida de este episodio de su historia. Y, bueno, agradecer el apoyo de nuestro señor rector, el maestro Rogelio, también del doctor Santos, de la maestra Emilia, del doctor Jaime, del doctor Fernando y, pues, de todos los departamentos centrales que nos apoyan a todas las escuelas preparatorias y facultades. Así también agradezco el apoyo de mis compañeros directores, directoras y, bueno, pues, todos comprometidos, como dijo ahorita mi compañero y en el mismo barco. Y aunque cambió el escenario, pero no nuestra voluntad de hacer el trabajo con calidad. Muchas gracias, maestra Leti, de la preparatoria número siete. Y ahora escuchamos a la maestra Claudia, de la preparatoria número nueve, quien nos habla acerca de todo el trabajo, ¿no?, que se ha vivido a raíz de COVID-19 y que se ha implementado esta estrategia digital en su dependencia, maestra. Platíquenos cómo ha sido el trabajo que está detrás de todo esto. Sí, claro. Leti, definitivamente todo esto ha sido un trabajo en conjunto desde las guías de nuestras autoridades, como lo son el ingeniero Rogelio Garza Rivera, a través de todas sus secretarías y de todos sus departamentos centrales, que nos han estado acompañando durante toda esta capacitación y esta implementación de la estrategia digital y obviamente a nuestros departamentos internos, como lo son el departamento de soporte y el departamento de proyectos informáticos y a su vez el departamento académico en cómo fue esta adaptación de la modalidad a distancia, ¿no? Es una atención que ha sido 24-7, han estado al pendiente de cada una de las necesidades que se han tenido tanto de parte de los alumnos como parte de los padres de familia y de nuestros docentes. De verdad, quiero agradecer a todo el staff que ha estado detrás de toda esta implementación de esta gran estrategia digital, que como bien lo mencionan mis compañeros, ha sido un reto enorme, pero la verdad siento que lo hemos sobrellevado de la mejor manera. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir a nuestros muchachos? Que pues que sigan trabajando. Yo les decía cuando platiqué con ellos que hay que sacar lo positivo de cada una de las situaciones que se nos van presentando, entonces esta no es la excepción. De verdad, persigan sus metas, busquen sus sueños. Ustedes se acaban de dar cuenta que estamos atravesando una situación extraordinaria, sin embargo, no nos hemos detenido ante esta adversidad. No olviden que todo este trabajo que se ha dado es por ustedes, que son la razón de ser de nosotros. Seguimos aún en medio de una situación que nadie de nosotros imaginó que íbamos a estar viviendo, pero aquí estamos, estamos más fuertes que nunca. Hay que demostrar que la universidad está unida, que está firme y convencida en seguir avanzando a pesar de esta contingencia COVID por la cual estamos atravesando. Todos nosotros enfrentamos un gran reto, como lo mencioné, junto con toda la comunidad universitaria ante esta adaptación tecnológica y podemos decir que estamos a nada de lograr, de lograr superar este gran reto y que hemos estado haciendo historia. Hay que seguir atendiendo, claro, las medidas sanitarias que a diario nos difunden para que esta contingencia termine dentro de muy poco y podernos volver a ver y no sea solamente a través de un monitor. Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Gracias a los padres y a las familias y a cada uno de los que estamos detrás de toda esta implementación de esta estrategia. Muchas gracias, Leti. Pues gracias a cada uno de los directores que nos han compartido su experiencia con esta estrategia digital y sin duda alguna con esta situación estamos lejos, pero unidos y la Universidad Autónoma de Nuevo León pues está haciendo un excelente trabajo ahí detrás de esta estrategia, una gran comunidad que está trabajando para que los estudiantes puedan continuar y concluir satisfactoriamente sus estudios, en este caso el semestre de enero, junio 2020, y es de reconocerse, de aplaudir el gran compromiso que tiene la Universidad Autónoma de Nuevo León con la educación y también, como señalaban ustedes, el reconocer el trabajo de cada uno de los estudiantes que han estado al pie del cañón y que están ahí día a día en sus clases con sus tareas para, bueno, terminar, concluir ya en estos días del semestre de enero, junio 2020. Así que nuestro gran reconocimiento para toda la comunidad universitaria que ha estado haciendo frente a la pandemia COVID-19 por medio de la estrategia digital. Les agradecemos que nos hayan acompañado directores de las preparatorias 7, 9, 1 y 15. Muchas gracias por darse el tiempo, ¿no?, por compartir con nosotros y por supuesto con la comunidad universitaria el gran trabajo que se está haciendo en cada una de sus dependencias. Sabemos que la universidad somos una comunidad, pero cada dependencia sigue su trabajo, lleva a cabo sus acciones y está haciendo lo propio, ¿no?, para que los estudiantes puedan continuar con este semestre. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias por el tiempo. Y a usted, nuestro televidente, le agradecemos el que haya estado con nosotros. Esté al pendiente del quehacer, de lo que ocurre al interior de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ahora con esta estrategia digital o ANL. Mi nombre es Leticia Padilla y le agradezco que esté con nosotros y lo esperamos en una próxima edición de este programa, donde le estaremos presentando más información del trabajo que se está haciendo en cada una de las dependencias. Hasta la próxima. Le damos la más cordial bienvenida a un programa más con motivo de la estrategia digital que ha venido implementando la Universidad Autónoma de Nuevo León a raíz de la pandemia COVID-19. Y el día de hoy tenemos en entrevista virtual por medio de la plataforma Team, que ha sido una herramienta muy importante dentro de esta estrategia digital de la UANL. Y estaremos en entrevista a través de esta plataforma con los directores de la preparatoria 7, 9, 1 y 15. Así es que lo invitamos a que se quede con nosotros. Nuevamente le damos la bienvenida a este programa especial y como le comentaba al inicio, el día de hoy nos acompañan directores de las preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El día de hoy tenemos el placer de platicar con la directora de la preparatoria número 7, la maestra María Leticia Segura Arevalo. También nos acompaña de la preparatoria 9, la maestra Claudia Janet García Dueñas. De la preparatoria número 1, su director, el maestro Erick Josué Garza Leal. Y de la preparatoria número 15, el maestro Hualcoy Francisco Rivera Zapata. Les doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. ¿Y qué les parece si vamos ya de lleno con este programa que hemos preparado, con esta entrevista? Y me gustaría, bueno, que cada uno vamos a ir con un orden, nos va a ir platicando acerca de su experiencia. Y nos gustaría que nos hablaran, para tener un poco más de contexto, el municipio donde se ubica la preparatoria, así como el número de estudiantes que conforman esta preparatoria. Y en lo personal he tenido la oportunidad de visitar distintas dependencias de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y cada una tiene sus características, ¿no? Cada una es una comunidad diferente. Y bueno, pues precisamente en esta ocasión nos gustaría que nos platicara cómo es que su comunidad, su preparatoria, bueno, pues ha vivido esta pandemia. Iniciamos con la maestra María Leticia Segura Arevalo de la preparatoria número 7. Bien, pues buenas tardes. Muchas gracias, Leti, Tocaya, por permitirme expresarme ante este medio de comunicación. Un saludo a todo el auditorio. Pues bien, la preparatoria 7, doctor Oscar Bela Cantú, está formada por dos unidades. La unidad 1, Puentes, está situada en la colonia Las Puentes, primer sector. Y tenemos la unidad 2, que es la oriente, está en la colonia Hacienda Los Morales. Ambas están ubicadas en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Bueno, tenemos pues actualmente una matrícula de 5,157 alumnos quienes pertenecen al bachillato general. Contamos con el bachillato bilingüe, pero también señalo que pues atendemos en el Centro Comunitario de Salinas Victoria. Allá también tenemos prepaciente. Y pues bueno, a tu pregunta, la comunidad escolar ha tomado con seriedad y con responsabilidad pues todas las medidas sugeridas por nuestras autoridades sanitarias. Lo hemos hecho en el marco de un absoluto respeto, porque asumimos que por encima de cualquier proyecto institucional se encuentra la salud de las personas, pues sin ella poco puede hacerse en cualquier ámbito de nuestra vida. En cada una de las fases hemos mantenido una comunicación estrecha al interior de nuestra universidad, acatando siempre y en todo momento las medidas de pues la sana distancia, el lavado constante de manos, el uso de gel antibacterial, el uso de cubrebocas, así como emprendiendo las acciones de sanitización en los espacios. Esa comunicación eficaz que ha promovido nuestro rector, el maestro Rogelio Garza Rivera, la hemos impulsado con el personal, con los estudiantes, incluso con los pares de familia. Estamos convencidos de que siendo puntuales en el manejo de la información, generamos confianza y motivamos al cuidado de la salud. Cuando se emitió el comunicado de la suspensión de las actividades, lo hicimos en los tiempos señalados para ello, y pues obviamente definiendo de inmediato las vías de comunicación a nivel interno entre el personal docente, el administrativo y desde luego la capacitación para dar esa continuidad a las actividades, tanto académicas, pues para cuando fuese señalada la fecha de reinicio. Es decir, pues seguimos en marcha, reorganizándonos al interior, pero desde casa. Claro, bueno, pues muchas gracias, maestra, por compartirnos el trabajo que han estado haciendo por cuidar, como mencionaba usted, la salud, algo muy importante de toda la comunidad, de la preparatoria número 7. Y nos vamos a la preparatoria número 9 con la maestra Claudia Janet García Dueñas. Maestra, platíquenos, ¿cómo es que, bueno, se ha vivido esta pandemia? ¿Qué medidas han estado tomando la preparatoria número 9? Bueno, pues para cuidar la integridad de cada uno de los miembros de esta comunidad. Hola, Leti, primero que nada, muy buenas tardes. Gracias por este espacio que nos están brindando las escuelas de la universidad. Buenas tardes a mis compañeros. Y pues bueno, la escuela preparatoria número 9 está en el municipio de Monterrey y actualmente atendemos a 6,691 alumnos en este semestre de enero-junio. Y bueno, ¿a cómo hemos vivido esta situación de la pandemia? Al principio, pues se tomaron las medidas de prevención recomendadas por las autoridades de salud. Así que en el mes de marzo se creó un comité de limpieza en el cual los alumnos, personal docente y personal administrativo se dedicaron a hacer la limpieza y desinfección de aulas y de las áreas de trabajo, ¿no? Esto con el fin de tener limpio y sanitizado. A los últimos días de clases presenciales y trabajo administrativo se llevaba a cabo una inspección de temperatura al entrar a la dependencia y desinfección de manos con gel antibacterial. Se les recomendaba a los alumnos, incluso a los trabajadores de la preparatoria, que si tenían cualquier síntoma que estuviera relacionado con COVID, pues mejor no se presentaran a la escuela y tomaran ahí las medidas pertinentes sin afectar ningún tipo de situación. Cuando ya se han comunicado, como menciona la maestra Leti, pues entonces, ¿qué empezamos a hacer? A difundir esas medidas de prevención ante nuestros alumnos. Nosotros tenemos un programa que es el de rescate de 9, que está conformado por alumnos de la preparatoria y los muchachos lo siguen mucho. Entonces, se crearon y se hicieron videos en los cuales ellos estaban dando cuáles eran las medidas que debíamos tomar, ¿no? Teniendo una participación muy activa de toda la comunidad estudiantil. Y cuando fue ya la primera semana de clases virtual, se realizó el recorrido ante todos los grupos que teníamos en las clases virtuales, en los cuales concientizábamos de la importancia de seguir tomando esas medidas, del trabajo que teníamos que hacer en casa, para darle continuidad al semestre. Muchas gracias, maestra Claudia. Y qué importante, ¿no?, que los alumnos se hayan sumado a estas medidas de prevención, a generar conciencia en los demás compañeros a través de esas plataformas. Ahora nos vamos con el maestro Eric Josué Garcelal de la preparatoria número uno. Maestro, un gusto platicar con usted. Platíquenos cómo ha vivido la comunidad de la preparatoria número uno, esta pandemia COVID-19. Muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación. Muchísimas gracias al Canal 53 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Primero que nada, hacer un poquito de historia, saber que la preparatoria número uno del colegio civil es la cuna de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que hoy viene a ser un centro cultural universitario. Nosotros en el año de 1997, que es cuando venimos al municipio de Apodaca, a incursionar por estos rumbos de este municipio. Nosotros damos cabida a más de 5 mil alumnos, no nada más del municipio de Apodaca, sino de Marín, de Pesquería, Doctor González, Higuera, Ramones, Suazua, etcétera, etcétera. Por mencionar algunos de los municipios a los que nosotros atendemos, la mayoría de estos alumnos, posiblemente los 15 y 17 años, que es un porcentaje muy arduo que tiene en el Estado de Nuevo León. La experiencia que tuvimos en nuestra preparatoria fue muy buena y de enriquecimiento para todos, más que no ha sido nada fácil, pero tampoco es imposible, porque todos los cambios merecen un arduo trabajo de todo el personal que está comprometido con la institución para poder lograr esta capacitación que tuvimos previamente, la preparación de todos nuestros docentes, cómo pudimos permearlo hacia nuestros alumnos y llevar a cabo esta estrategia digital de una mejor manera. Nuestra preparatoria dando unos muy buenos resultados y cumpliendo con las expectativas de la universidad a través de ese gran liderazgo del maestro Rogelio Guillermo Garza Rivera y llevando a cabo estrategias, como lo comentaban mis compañeras que me antecedieron, el cual vemos en las entradas, el utilizar el gel, el cubrebocas, se le proporcionó a todos los trabajadores de la dependencia este gel antibacterial. Acerca de los proveedores o las personas o los par de familias que vinieran, cómo fuimos llevando a cabo las diferentes tareas para que tuvieran ese acercamiento con nosotros, cómo lo fuimos llevando a cabo la sanitización de todas las otras áreas para evitar ese contagio, así como los comunicados y estar al pendiente de todo lo que nos han recomendado nuestras autoridades estatales y federales, pero sobre todo los consejos que nosotros vemos emitidos a través de los comunicados y a través de lo que hace la Organización Mundial de la Salud. Sinceramente, nos hemos reinventado la Universidad Autónoma de Nuevo León con esa hegemonía que tiene a nivel nacional. Estamos dando un ejemplo para todos. Gracias, maestro Erick, por compartirnos su experiencia. Y bueno, pues nos gustaría que el maestro Hualcoy, Francisco Rivera, de la preparatoria número 15, nos compartiera cómo ha vivido esta dependencia de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Qué medidas ha tomado a raíz de esta pandemia? Pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por este espacio. Y primeramente yo quisiera agradecer por darnos la oportunidad de compartir estas experiencias y darle mi agradecimiento de toda la comunidad de nuestra preparatoria al maestro Rogelio Garza Rivera, nuestro señor rector, por ese liderazgo que definitivamente nos ha guiado con mucho dinamismo para llevar a cabo con mucho éxito esta estrategia digital. Y bueno, además de las medidas que ya han comentado todos mis compañeros aquí presentes, pues yo creo que precisamente parte del éxito es eso que ellos están comentando. Además de las cuestiones de salud, definitivamente yo siento que hay una gran hermandad entre todas las dependencias y nos ha consolidado para poder llevar a cabo con muchísimo éxito toda la estrategia digital. Yo pienso que el arma más importante definitivamente es concientizar. Y eso lo hemos logrado en esta ocasión, gracias a las tecnologías, al uso de todas las herramientas que pues hemos estado en capacitación, hemos estado en constante uso de todas las tecnologías, definitivamente ha sido un excelente complemento para poder hacer conciencia de todo lo que está sucediendo y de poder cuidarnos a nosotros y así cuidar a los nuestros. La preparatoria 15, pues bueno, se encuentra ubicada en el municipio de Monterrey. Contamos con tres unidades, la unidad Florida, la unidad Madero y también el centro comunitario de San Bernabé, en el cual damos la atención también a estudiantes adultos. Nuestra preparatoria cuenta en un total sumando las tres unidades con 5,600 alumnos y pues también tenemos una planta docente de 172 profesores. Yo creo que en estos tiempos definitivamente todo este resultado de la concientización y del uso de las tecnologías, redes sociales y demás pues ha hecho los lazos muy estrechos entre todos nosotros. Yo creo que el éxito se debe también en parte, obviamente al obedecer las indicaciones de nuestras autoridades, definitivamente a la hermandad que existe entre todas las dependencias, entre todos los compañeros. Pues muchas gracias por compartirnos el trabajo que han estado haciendo. Sabemos que han estado apegándose a los protocolos de prevención de la Universidad Autónoma de Nuevo León para cuidar la integridad de toda la comunidad universitaria, pero también sabemos que cada dependencia en específico ha hecho un trabajo muy importante para cuidarnos a cada uno de los estudiantes, de los docentes, de personal administrativo y de intendencia que forma parte de esta comunidad. Por lo pronto vamos a hacer un corte, pero aún tenemos muchísima más información que queremos platicar, que queremos que nos compartan y a nuestros televidentes. Bueno, lo invitamos a que se quede con nosotros en un momento. Regresamos con más de este programa especial por la Estrategia Digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ya estamos de regreso en este programa especial con motivo de la Estrategia Digital que está implementando la Universidad Autónoma de Nuevo León a raíz de la pandemia COVID-19. Y como le comentaba en el bloque anterior, el día de hoy nos encontramos en entrevista virtual por medio de la plataforma Teams, que ha sido una herramienta muy importante en esta Estrategia Digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y estamos platicando con cuatro directores de preparatoria de nuestra universidad. Nos encontramos con los representantes de las preparatorias 7, 9, 1 y 15. Y avanzamos con esta serie de preguntas que hemos preparado. Y nos gustaría ahora que nos hablaran, bueno, en cuanto a esta Estrategia Digital que se ha implementado ya poco más de un mes en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y quisiéramos ver las dos caras de la moneda, ¿no? Quisiéramos que nos platicaran, bueno, pues, ¿cuáles son las acciones de mayor éxito que han tenido, que han implementado y que han sido todo un éxito? Pero también, ¿cuáles han sido los retos a los que se han enfrentado en cada una de sus dependencias? Y en esta ocasión vamos a empezar con el maestro Hualcoy de la preparatoria número 15. Gracias. Pues, bueno, definitivamente han sido retos difíciles, pero sin duda alguna los hemos enfrentado con mucho éxito. Desde el 23 de marzo, pues, empezamos la capacitación para todos los docentes en el uso de las plataformas de Microsoft Teams. Y, pues, bueno, esto poco a poco nos fue llevando a ligar muchas situaciones. Por ejemplo, desde un principio, nosotros habíamos estado trabajando con la plataforma Instagram en su modalidad TV. A través de esta plataforma, nosotros empezamos a hacer unos repasos virtuales. Entonces, cuando nos llega la contingencia, seguimos trabajando con estos repasos virtuales y poco a poco los fuimos migrando a la plataforma de YouTube, donde hicimos un índice para que todos los estudiantes pudieran visualizar, dependiendo de su bachillerato y semestre, cuáles eran los videos, además de las clases virtuales a través del MS Teams. Hubo mucha retroalimentación de parte de los estudiantes hacia los profesores y viceversa, a través de las plataformas de Nexus y Sease, las cuales los jóvenes, pues, ya las conocen. También tuvimos capacitaciones en línea para que los maestros pudieran elaborar exámenes a través de Microsoft Forms. Trabajamos bastante también con, quisimos capacitar a nuestros maestros en la metodología de gestión de proyectos, bien conocida como Project Management. Esta nos ayudó bastante para que los maestros pudieran monitorear todos los avances de los proyectos, de las capacitaciones y de todas las actividades que estuvimos y hemos estado manejando a través de la contingencia. Creamos también los buzones virtuales para ambas unidades. Los buzones virtuales trabajan a través del WhatsApp web. Hay gente que los está atendiendo, incluso tienen respuestas automáticas para dar un mejor servicio a todos nuestros usuarios. También creamos el call center. Este call center, bueno, mediante los mecanismos de enrutamiento de los teléfonos, nuestro personal pudo seguir atendiendo a todos los padres de familia, a todos los estudiantes por vía telefónica. Definitivamente yo pienso que nuestro departamento de community management de las redes sociales ha sido esencial para poder comunicar toda la información en tiempo informa para que los estudiantes estén al pendiente. Incluso hemos hecho transmisiones semanales a través de Instagram Live. Personalmente he tenido la oportunidad de compartir con la comunidad Cayowa, con todos los estudiantes, incluso con los padres de familia. Hemos estado ahí aclarando dudas y toda la información que se genera día a día la hemos podido compartir a través de estas plataformas. Pero también es importante mencionar que la educación es integral. Entonces todos los departamentos que complementan nuestra dependencia los hemos estado activando bastante a través de estos medios electrónicos. Por ejemplo, el departamento de apoyo psicológico ha estado bastante activo atendiendo no solo a estudiantes, también ha estado atendiendo a padres de familia. Esto es bastante importante porque todo se complementa. Incluso tenemos también nuestro departamento de atención médica de manera presencial y lo pusimos a trabajar de manera virtual. Entonces tanto nuestro personal, los docentes, todo el personal que elabora en esta institución ha podido realizar consultas médicas a nuestro personal a través de estas mismas plataformas. También hemos estado trabajando con el diplomado de padres de familia de manera virtual, captando más de 70 padres de familia que nos han estado apoyando también, puesto que durante la contingencia es muy importante que exista esa comunicación no solo entre los padres de familia y los alumnos, sino también entre nosotros, ese triángulo que definitivamente ha sido muy estrecho. Algo también que me gustaría mencionar, bueno, utilizando los recursos de nuestras impresoras 3D, también elaboramos por ahí caretas para poderlas compartir hacia los hospitales y pues de tal forma pues apoyar un poco y aportar nuestro granito de arena. Todas las actividades extracurriculares también, por ejemplo, nuestros cursos extracurriculares de inglés para los niños, los hemos seguido trabajando para que puedan llegar a través de estas plataformas a todo su alumnado. Esto es algo de lo que hemos estado trabajando en la preparatoria 15. Interesante, Maestro Huelco, y el ver cómo han utilizado las redes sociales pero con un enfoque educativo, ¿no? Y que han, bueno, a raíz de esta pandemia han buscado la manera de poder continuar estar en contacto con la comunidad de la preparatoria 15 y que ellos, pues también, lo más importante, no puedan continuar con sus estudios. Muchas gracias, Maestro, por compartirnos estas estrategias que han implementado en su dependencia. Ahora nos gustaría platicar con el maestro Eric de la preparatoria número uno. Maestro, cuéntenos cuáles son estas estrategias de éxito que han implementado y cuáles son las áreas de oportunidad o los retos a los que se han enfrentado. Sí, mira, te quiero comentar, las secciones de mayores éxitos obviamente son los canales de comunicación directa pero sobre todo que tienen que ser efectiva para poder continuar con nuestras actividades. La gran respuesta que tuvimos de nuestros docentes y nuestros alumnos para la capacitación en cuanto a la plataforma, pues es el reto principal el cual ya logramos dar ese gran paso porque a través de ellas hemos podido tener nosotros las reuniones virtuales con todo el personal directivo. Posteriormente hacemos las reuniones virtuales con el personal docente pero también administrativo cómo vamos a llevar a cabo todas esas supervisiones para darnos la cuenta de que realmente el docente está cumpliendo con las unidades de aprendizaje. A la vez reuniones con los coordinadores de academia para ir permeando toda la información que nosotros tenemos. Algo muy importante que tenemos también nosotros son las reuniones que hemos tenido de manera virtual a través del Teams con nuestros tutores toda vez que ellos es la parte angular para poder llevar a nuestros alumnos de la mano y poder nosotros tener un alto porcentaje de asistencia en las sesiones virtuales que esa es una situación diferente cuando a un padre de familia no tiene alguna manera de poder conectarse. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros en la institución? Nosotros a los alumnos que no contaban con alguna cuestión de internet de algún equipo de cómputo a un dispositivo electrónico en sí ¿qué fue lo que realizamos? La institución a través de el departamento de la preparatoria estuvimos prestándoles las computadoras a los pares de familia ellos venían con nosotros para que pudieran llevar a cabo sus hijos esas clases virtuales y que hicieran realmente la tecnología y que no pudieran llevar a cabo sus clases y que no perdieran nada entonces es así como nosotros lo estamos haciendo otra de las situaciones es hay alumnos con necesidades educativas especiales que esos son muy atendidos de la mano del departamento de tutorías a través de los grupos de Teams como comentaba el maestro Gualco ahorita nosotros también estamos dentro del diplomado para padres con una gran afluencia de padres y otro de lo que tenemos nosotros es que formamos los grupos de WhatsApp con representantes de grupos para tener la comunicación efectiva con cada uno de ellos nosotros hemos realizado a través de las redes sociales muchas infografías que puedan tener ese canal de comunicación directa sin necesidad de trasladarse hasta la institución y poderles brindar ese servicio de calidad que la autónoma de Nuevo León lo hace esa comunicación efectiva con nuestro personal lo puede hacer a través del Messenger a través del WhatsApp a través de los Teams que se han creado a través de los equipos de trabajo para una respuesta a todas las inquietudes sobre todo por ejemplo en las redes sociales del Facebook la gente preguntaba algo y anteriormente era un canal de comunicación de una sola vía hoy por hoy nosotros damos contestación directa o ya sea a través de inbox para que no les quede ninguna duda sabemos que nuestros representantes de grupo a quienes les agradecemos de todo corazón que son un canal interminable de comunicación con nuestros alumnos están funcionando pero perfectamente bien sin embargo nosotros tenemos que tener esa relación con el padre de familia también es por eso que nosotros estamos llevando a cabo ese monitoreo diario de los trabajos en la plataforma nosotros tenemos implementado a través de Teams pero a través de otra plataforma aparejada a ello que se llama Trello que es para llevar a cabo toda la supervisión de las clases de nuestros compañeros realmente los padres de familia están muy contentos con nosotros por el compromiso de la Universidad de Nuevo León que encabeza al ingeniero Rogelio Garza Rivera nuestro rector a quien realmente admiramos y lo apreciamos mucho toda vez que él nos ha permeado a nosotros esa vitalidad de salir adelante con este reto de retransformarnos de reinventarnos como bien él lo dice toda vez que en el contexto estatal en Nuevo León hay más de 270 mil alumnos que por ejemplo el próximo semestre van a ingresar con nosotros única y exclusivamente se atienden casi a 200 mil alumnos nada más quiere decir que hay cerca de entre 70 y 80 mil alumnos en todos los sistemas que no se están atendiendo hoy por hoy la Universidad Autónoma de Nuevo León en base a esta estrategia digital le puede abrir la puerta a todos aquellos alumnos que no tienen esa condición de poder estar en algún espacio físico muchas gracias maestro Eric y sin duda alguna el incluir el involucrar a los tutores en este momento pues es fundamental para que puedan brindarle este acompañamiento a los estudiantes en esta pandemia que estamos viviendo ahora maestra Claudia de la preparatoria número 9 nos gustaría que nos hablara acerca de cómo ha vivido la preparatoria precisamente esta estrategia digital cuáles han sido las acciones de mayor éxito y los retos sí, gracias Leti mira, pues yo creo que el principal reto ante la implementación de esta estrategia digital fue primero la aceptación y luego la adaptación tanto de alumnos como de nuestros propios maestros al principio como que estaban un poquito renuentes o tal vez inseguros del éxito que iba a tener esta estrategia digital pero como mencionan mis compañeros se dio la capacitación estuvo en constante difusión en que entraran a ver videos tutoriales en que entraran a la capacitación y para sorpresa grata de todos nosotros cuando se dio el inicio de clases virtuales tuvimos mal del 94% de asistencia de nuestros estudiantes y el 100% de nuestros docentes la primera semana de clases fue la más difícil por decirlo de esta forma porque fue de adaptabilidad pero conforme avanzaban los días los muchachos se les veía todavía un poquito más cómodos y un poquito más participativos en esta nueva modalidad y pues bueno así como mencionan mis compañeros aprovechando las ventajas y las bondades de esta plataforma que nos brinda Microsoft Teams se pudieron crear estos equipos o estos grupos para la atención directa que era de los departamentos académicos y de los departamentos administrativos donde ahí cada uno de nuestros muchachos despejaban las dudas o las inquietudes o la incertidumbre de cualquier de cualquier tema para ver cómo iban a llevar esta nueva modalidad como dicen también ellos uno de los departamentos de mayor interacción fue el departamento de tutorías y orientación psicopedagógica ya que los programas con los que cuenta son psicología tutorías asesorías orientación también el taller de padres y el programa de educación especial que de verdad para también sorpresa nuestra todos nuestros alumnos pudieron seguir con la continuidad en sus clases en línea todos estos programas brindan ese acompañamiento al alumno durante toda su estadía en la preparatoria y pues ahorita todavía aún mayor ese acompañamiento que deben de tener con ellos y definitivamente cada orientador y cada tutor de la escuela fueron pieza clave en el acompañamiento de nuestros muchachos ellos estuvieron al pendiente de cada situación que se iba presentando y si había la necesidad pues se le canalizaba alguno de estos de estos programas que el departamento ofrecía también así como se implementaron los equipos en Microsoft Teams se creó también un call center de línea directa para la atención tal vez del padre de familia o de algún ex alumno que no tuviera ese acceso a la plataforma entonces de esa manera pudimos seguir teniendo esa interacción y esa comunicación directa de toda la comunidad de la preparatoria número 9 así a su vez también como lo hacíamos por medio del Facebook que también es una es una de las redes sociales que más que más visitan nuestros muchachos e incluso padres de familia y se atendían también por medio de esos de esos inbox o del messenger así también se pudo dar continuidad a la formación integral del estudiante brindándoles a todos la continuidad de sus actividades deportivas y culturales entonces se continuaron dando sesiones virtuales en algunas plataformas como lo fue Teams y en otras que fue Zoom todos los entrenadores y todos sus instructores siguieron teniendo ese contacto directo con cada uno de sus muchachos adaptados a esta nueva modalidad y así mismo también es muy importante mencionar que nuestro programa de psicología deportiva continuó también con este acompañamiento con todos nuestros atletas al brindarles las sesiones a partir del día 24 de abril y al mismo tiempo de que cumplían su programa la psicóloga deportiva también brindaba temas de control de ansiedad del control del estrés o el autocontrol para que pudiera ser un poquito más este llevadera toda esta situación de la mejor manera posible y pues bueno Leti de verdad que en definitiva agradecemos a la universidad y agradecemos al ingeniero Rogelio nuestro rector por brindarnos todas estas herramientas por acompañarnos durante toda esta capacitación y toda esta implementación con cada uno de sus departamentos que de verdad ha sido todo un éxito y que nos ayudó a poder darle continuidad y darle tranquilidad a los muchachos y a los padres de familia para poder concluir su semestre de una manera muy satisfactoria Maestro y bueno pues que interesante saber que continúan brindando esta educación o esta formación interdisciplinaria y bueno las actividades extracurriculares como el deporte sin duda alguna son fundamentales en esta edad de los adolescentes no de los jóvenes Maestra ya por último Maestra Leticia bueno pues platíquenos su experiencia ¿no? ¿cuáles han sido estas acciones de éxito y los retos y los retos y los retos que ha enfrentado? Muchas gracias Leti pues así como dicen mis compañeros pues hemos emprendido toda clase de acciones que ellas se han traducido en éxito gracias a esa cooperación unánime de la familia escolar la más importante de ellas ha sido nuestra capacidad de adaptación fuimos capaces de romper paradigmas y posicionarnos en una nueva modalidad de trabajo fue un reto que pues parecía complejo al inicio pero tan pronto como empezamos a movilizar nuestras capacidades pues nos dimos cuenta de que no solo era posible cumplir con el desarrollo óptimo el semestre constatamos también que habríamos de extraer valiosas enseñanzas que a la postre se han convertido en fortalezas que ello nos permite hacer nuestro trabajo con mayor calidad y eficiencia la estrategia digital de la UNL pues ofrece los recursos tecnológicos de la mejor vanguardia y posibilita que los estudiantes tengan una comunicación efectiva con sus profesores y pues bueno el portal habilitado al ser también amigable y entendible para todos pues garantiza la accesibilidad a la información con ella nuestros estudiantes están desarrollando competencias digitales que les serán de utilidad en el nivel de licenciatura y obviamente en el campo laboral y bueno dentro de esta estrategia digital pues hemos migrado a esa esfera virtual para mantener esa comunicación a base de acciones ¿cuáles son ellas? pues desde un principio buscar la forma del arranque de las actividades a partir del 20 de abril y pues nos dimos a la tarea de ver las necesidades de nuestros docentes primeramente y pues bueno los les pudimos ofrecer a aquellos que tenían por ahí alguna situación con el equipo con su herramienta que son las computadoras y este prestamos por ahí algunos equipos de laptop para ellos así como algunas preparatorias foráneas hermanas ¿verdad? les pudimos ofrecer por ahí algunas laptop también pues cabe señalar que esta preparatoria maneja también su call center al igual que las demás preparatorias donde pues se migraron los teléfonos de comutador para que sean atendidos por nuestro personal administrativo se generaron cuentas por parte de de DTI a lo cual agradecemos mucho el apoyo y pues bueno también abrimos equipos de teams de los diferentes departamentos otra de las actividades ha sido la socialización con padres de familia algunos maestros han invitado a los padres a conocer el mundo de teams mediante la clave o la cuenta de sus hijos y ha sido una experiencia muy bonita también al igual que mis compañeros pues también estamos participando en el diplomado para padres los sábados con muy buena aceptación muy buena asistencia he tenido la oportunidad de estar ahí con los padres y muy bonita experiencia también y bueno otro de los rubros es el apoyo psicológico que ahorita lo exige tanto para los docentes como para los estudiantes obviamente entonces el departamento de orientación psicopedagógica ofrece mediante teams ese servicio y estamos muy contentos de que se siga dando por ese medio y también otra de nuestras fortalezas es mediación donde también se ofrece ese servicio mediante teams en donde llenan un formulario se contacta la persona y pues bueno para poder cumplir con esta mediación también te informo que se reactivaron los cursos extracurriculares tanto las asesorías como los cursos de inglés que se daban en forma presencial ahora se dan por medio virtual y también incluso este el deporte clases de yoga y demás se están dando por este medio y han sido de mucha aceptación y también bueno de la parte académica te comparto que tuvimos este anteriormente el día 22 de mayo una sesión de conversación que la titulamos 2020 la transformación para la mediación en donde tuvimos el enlace del doctor José Stil que él es presidente de la Federación Nacional de Mediadores y tuvimos a una doctora con su nombre Graciela Curuchela ella se contactó desde Buenos Aires Argentina para ofrecernos ellos dos una conferencia y bueno estuvo muy muy bonita la el evento la sesión también este tuvimos una parte de organización en un foro nacional de la Universidad Autónoma del Estado de México los días 27 y 28 de mayo donde hubo una gran afluencia de docentes a nivel nacional entonces son proyectos que se han dado y gracias a la tecnología se han visto cristalizados y por último te comento el proyecto Pieles Rojas Unidos en la Distancia donde los docentes pero sobre todo los estudiantes han podido enviar a través de videos imágenes de lo que ellos hacen en este tiempo y está muy interesante cómo se expresan ellos en forma artística deportiva y demás con mensajes positivos sobre todo así es que estas son algunas de nuestras acciones interesantes ver cómo han estado abarcando distintas áreas maestra en la preparatoria número 7 bueno pues a raíz de esta pandemia que estamos viviendo que tal vez no podemos estar juntos físicamente pero a la distancia y a través de los beneficios que nos ofrece la tecnología bueno pues podemos seguir juntos en comunicación vamos a hacer una pausa lo invitamos a usted a que continúe con nosotros y seguimos con más más información que nos han preparado los directores de las preparatorias 7, 9, 15 y la preparatoria número 1 de la estrategia de las acciones que han implementado a raíz del COVID-19 quédese con nosotros